Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de encuestas para las elecciones presidenciales de 2014, las cuales han puesto a mover muchas campañas al hablar de un empate técnico entre dos candidatos. La encuesta polimétrica de cifras y conceptos dice que la intención de voto para la primera vuelta daría a Juan Manuel Santos 27.7% y a Óscar Iván Zuluaga el 23.9% y que en la segunda vuelta ganaría Zuluaga. Los otros candidatos coinciden en que la verdadera encuesta será el domingo 25 de mayo. Hoy 360 a las encuestas y nuestro segundo tema será el nuevo político convocado a las filas de la campaña reeleccionista el expresidente César Gaviria. El expresidente César Gaviria Trujillo asumirá como el nuevo jefe de debate de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos con el objetivo de enfrentar al también expresidente Álvaro Uribe. ¿Es Gaviria un arma secreta de la campaña santista o es una medida desesperada? Hoy debate y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Augusto Reyes, a John Mario González y también Alfredo Rangel y en minutos al exalcalde de Bogotá Jaime Castro. Señores, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Bueno, encuestas, yo no sé por dónde empezar. Aquí estábamos la otra semana hablando de encuestas y había un panorama, pero ese panorama es cambiante. La pregunta es la siguiente, vamos a tener cifras y conceptos de la polimétrica y vamos a hablar también de Gallup que acaba de salir como pan caliente. ¿Cómo ve usted esta encuesta? Esta reciente y ya vamos a empezar a ver graficación. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Bueno, yo veo que el panorama se está evidentemente polarizando. Un poco lo que había anticipado en alguna columna, esto se va a repetir como en el caso de Estados Unidos. El candidato de la derecha en el caso colombiano ha sido o fue elegido un poco a desgano de sus propias bases, pero la polarización ha hecho que emerja como un serio contendor al presidente Santos y en este momento las encuestas incluso lo están mostrando por encima ya del presidente Santos. Entonces, eso, en el marco de la guerra sucia y del clima muy candente de la campaña, seguramente nos va a traer muchas sorpresas en los 20 días que restan, tanto para la primera vuelta como para la segunda. Para la segunda. Augusto, ¿usted cómo lo ve? Bueno, ya se está acercando la hora de la definición y hay grandes conclusiones que de pronto podríamos arrancar por ellas. La película, porque acá Polimétrica ha hecho un trabajo, no de tomar unas fotografías sino de hacer todo un video, toda una película, nos está mostrando que en definitiva están llamados y convocados a pasar la segunda vuelta dos candidatos, Óscar Iván Zuluaga y el presidente Santos. Los televidentes adelgazaron a ver resultados, yo los voy diciendo mientras usted va hablando, el presidente Juan Manuel Santos, según la Polimétrica de Cifras y Conceptos de César Caballero, en primera vuelta 27.7%, mientras que Óscar Iván Zuluaga tendría el 23.9%, eso sería inicial. Clara López en un tercer lugar, tercer lugar 10%, Enrique Peñalosa bajaría al cuarto lugar con 9.7%, Marta Lucia Ramírez en un empate técnico, porque ahí hay que decirlo, el margen de error de estas encuestas son de 2, 3%, entonces Marta Lucia Ramírez 8.7%, es decir, Clara López, Enrique Peñalosa y Marta Lucia Ramírez estarían en un empate técnico también, y el voto en blanco 11% y no sabe, no responde, 8.5%. Fíjese, Hassan y compañeros de mesa, es que otra de las grandes conclusiones es que se fundió, calificaría así, se fundió Enrique Peñalosa, se rezagó. Bueno, pero faltan unos días, ¿no? Sí, pero no ha reaccionado, y se le han presentado coyunturas, dos coyunturas a lo largo de las últimas semanas, y no las ha sabido aprovechar. Exalcalde, bienvenido, qué placer. Buenas noches, Nazán, gracias por su invitación. ¿Cómo ve usted esto hasta el momento? Si las encuestas reflejan bien lo que está ocurriendo en la opinión pública, lo que habría que decir es que ha habido movimientos grandes en las últimas semanas, porque hasta hace poco se hablaba inclusive que el presidente Santos podía ganar en primera vuelta. Y ellos decían de su campaña, nada más. Exactamente, y que si había segunda vuelta no tendría contendor. Por eso, si las encuestas reflejan realmente un estado de opinión, ha habido desplazamientos de esa opinión, o han tomado posición quienes antes se declaraban partidarios del voto en blanco, o no saben, no responden según el rubro de las respectivas encuestas. Entonces, hay movimientos que la campaña del presidente Santos ha recogido ya, en la medida en que ha tomado dos decisiones que yo considero importantes, y que de pronto apuntan más a la segunda vuelta, que a lo que puede ocurrir en la primera, porque ya realmente falta apenas escasos diez días. Dos decisiones importantes, que uno no sabe cuáles van a ser los resultados electorales. De un lado, la alianza con el alcalde Petro de Bogotá, y del otro el nombramiento del presidente César Gaviria. Del cual vamos a hablar también esta noche. Senador Electo, bienvenido. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, usted está en el Centro Democrático. Sí. Es decir, ustedes con esos resultados tienen que estar contentos. Absolutamente, claro. La pregunta es, ¿es sostenible esto en el panorama como está? Porque hay un indicador, y es que hay unos que están bajando, hay uno que se mantiene estático, y hay uno que está subiendo permanentemente. Yo veo más bien que, digamos, en términos de física, la física que nos enseñaron en bachillerato, hay un candidato que tiene un ascenso uniformemente acelerado, que es Oscar Iván Zuluaga. Hay otro candidato que tiene un descenso uniformemente acelerado, que es el presidente Juan Manuel Santos, y el resto de los candidatos que están más bien estancados. Se quedaron ya muy rezagados, además. Pero subieron un poquito, mire, claro, es impresionante. Pero ya demasiado rezagados con respecto a lo que el ciclismo podría decir que es el pelotón puntero, ya el otro, el pelotón que quedó bastante rezagado, de donde no es probable que surja ninguno o que se escape, pues, para... O sea, usted está de acuerdo con lo que dice Augusto. ¿Usted no veía a Peñalosa? No, Peñalosa, desafortunadamente, pues, para él se desinfló, se desinfló, se ha prácticamente desaparecido el escenario político, está muy desdibujado, sus divisiones internas, pues, también le van a hacer mucho, mucho daño. Pero yo creo que esto, en primer lugar, se va a definir en la segunda vuelta, con toda seguridad, y con toda seguridad, según lo que muestran las encuestas, digamos, de tres, de cuatro encuestas que han salido en esta semana, tres están mostrando que Oscar Iván Zuluaga va a ganar en la segunda vuelta, por mucho más del margen de error de cada una de las encuestas. Acá hay una gráfica que me parece importante analizarla con ustedes y debatirla, y es la siguiente. Esta es de la polimétrica de Cifras y Conceptos, dice lo siguiente. Las denuncias publicadas recientemente sobre la supuesta intermediación en la negociación con narcotraficantes y el hacker del proceso de paz, ¿han cambiado su intención de voto? Dicen, sí ha cambiado mi intención de voto, el 27%. No, el 55%, no sabe, no responde, el 18%. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues paradójico, porque... ¿Uno pensaría que cambiaría mucho o no? Uno pensaría que cambiaría mucho, pero yo en principio pensé que los escándalos iban a afectar más a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y creo que sucedió todo lo contrario, afectaron más al presidente. Recordemos que el domingo pasado el candidato Zuluaga reconoció que se había reunido con un hacker. Igual el director de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, había... en principio, no reconoció y posteriormente lo hizo. Yo creo que son asuntos muy graves y la opinión pública creo que no les ha dado la dimensión del riesgo para el Estado de Derecho. ¿Lo ve usted igual, doctor Jaime Castro? ¿Usted lo ve igual? Porque sí, 27%, no 55% que haya cambiado la intención de votos o se escala a los recientes. Y tal vez un 17%. 18% no sabe, no responde. No sabe, no responde. Es decir, más del 70% de la opinión pública es indiferente a los escándalos o las denuncias que se han hecho últimamente. Tal vez por una razón de fondo. Porque es que si uno mira, JJ Rendón, el doctor Chica, el hacker Sepúlveda y su esposa, la señora Luna, son muy cercanos entre ellos. Son socios de hecho y de derecho en algunas ocasiones y han estado al servicio de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos, del Gobierno Nacional, ahora de la campaña de Oscar Iván. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿quién tira aquí la primera piedra? ¿Quién es más o menos responsable? Si han acudido a los servicios de las mismas personas. Y entre ellos, pues son muy cercanos. Uno no puede decir de manera alguna que sean un cartel o un carrusel. Fueron sociedad de hecho a lo largo de los últimos años y sociedad de derecho que han constituido y han tenido negocios conjuntos. Entonces, la opinión pública dice, bueno, pero perdón, esto ¿a quién enloda más? ¿O quién tira aquí la primera piedra? Por eso creo yo que el impacto, por lo menos en las encuestas de opinión, no es mayor. Yo diría que en otros momentos o en otros países seguramente eso hubiera tenido. Bueno, pero importante lo que usted dice, porque vamos a escuchar más adelante las declaraciones que ha dado el expresidente César Gaviria. Y él es enfático diciendo, y aquí lo estoy leyendo a través de Twitter, que nos están escribiendo bastante, entre ellos senadores de la Unidad Nacional, que nos dicen que esas calumnias sí están afectando al presidente Juan Manuel Santos, y dicen calumnias. Ahora, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve a sus términos o lo ve distinto? En definitiva, yo creo que hay dos narrativas diferentes y por eso creo que los escándalos están desgastando mucho menos a su luaga en este sentido. ¿Está de acuerdo con el señor Mario? ¿Por qué razón? Hablemos de JJ Rendón, narcos, dineros, dineros calientes. Ya la opinión pública de alguna manera es más fácil que asocie esa narrativa, esos conceptos, a que escuche hacker, chuzada, correo electrónico. O sea, ya pasa un poquito más por debajo de cuerda sin perder de vista. Tenemos una gráfica, tenemos una gráfica frente a esto que es bien importante analizarle, mire lo que dice. Dice, ¿cree usted que las recientes denuncias se deben a una guerra sucia de? ¿De quién? ¿De quién es esa guerra sucia? La campaña del presidente Santos, 21%. La campaña de Óscar Iván Zuluaga, 17%. No cree que sean reales, el 20%. Y altísimo, el no sabe, no responde, 42%. Es que es más difícil manejar la referenciación de una figura de hacker al servicio de una campaña haciendo guerra sucia que una referenciación de lo que significa un asesor. El estratega de la campaña de Juan Manuel Santos, reuniéndose... Pero mire lo que está diciendo, que está dando esta gráfica. ¿Cree usted que las recientes denuncias se deben a una guerra sucia? ¿De qué campaña? Y lo que está diciendo es, la campaña del presidente, 21%, Óscar Iván Zuluaga, 17%, no sabe, no responde, 42%, y no cree que sean reales, 20%. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la opinión pública percibió, porque no es tonta, la opinión pública no es tonta, que el escándalo que estalló el día domingo en Semana, perdón, en El Espectador, que no es propiamente un periódico uribista, y en la columna de Ariel Coronel en Semana, que tampoco es ningún uribista, señalando a JJ y a chicas cercanos al presidente Santos como de haber recibido dinero del narcotráfico, ese gran escándalo, terrible escándalo, al otro día, a las 24 horas, fue ocultado con una cortina de humo de la Fiscalía, haciendo ese allanamiento del tal hacker, que no sabemos realmente cuáles han sido las tales hechuzadas a los negociadores de La Habana, porque no ha aparecido nada, aparte de algunos correos de las FARC, y no se ha demostrado tampoco, y el tal hacker lo ha negado, que tenga algún vínculo en esas actividades con la campaña de San Iván Zuluaga. No, hay una relación, no, hay una relación de unos servicios, unos servicios contratados. Como es que un hacker es tan temerario de continuar con actividades ilegales de ese calibre, y no era la Fiscalía la que estaba ni la campaña de Santos haciendo actividades hechuzadas o actividades ilegales. Aquí lo que no se ha probado es que esas supuestas actividades ilícitas del tal hacker tengan algún vínculo, alguna relación con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. De eso no hay ninguna prueba. Correcto. Oscar Iván Zuluaga está utilizando los servicios informáticos de esa oficina, como las utilizó el partido de la U, la campaña Rafael Pardo, la presidencia del presidente Juan Manuel Santos, etc. Así es de que no se puede lograr esa campaña. Y la gente vio que eso sencillamente era una cortina. Algunos involucrados se llevaron en el comienzo. Por esa razón, la responsabilidad de estos escándalos se los otorga la opinión pública en esta misma encuesta de cifras y conceptos. El 41% de la responsabilidad de esto es de Juan Manuel Santos. Pues mire, vamos a ver esa gráfica, porque también la tenemos, y es frente a ese escándalo. Ya le vamos a mirarlo después de la pausa, porque tenemos que ir a la pausa, y le doy la palabra inmediatamente al alcalde para que analicemos lo que viene. Vamos a la pausa en 360 y regresamos. Regresamos a 360 y, como lo habíamos prometido, con una nueva gráfica de esta polimétrica excelente encuesta de cifras y conceptos de César Caballero. Está el alcalde Jaime Castro. La pregunta es la siguiente. En el examen de los televidentes, frente al escándalo de la supuesta intermediación en la negociación con narcotraficantes, ¿usted cree que el presidente Santos tiene responsabilidad? Sí, 41%. No, 29%. No sabe, no responde. 30%. Yo diría que esas respuestas se producen sin mayores elementos de juicio, por parte de quienes contestan de una u otra manera. ¿No hacen caliente y contestan? Una apreciación muy subjetiva, muy personal, muy producto de su militancia política, o de la posición que ya tenía de votar o no por determinado candidato. Yo sigo creyendo, y voy a dar un argumento adicional, que la llamada guerra sucia de la última semana no ha producido ni va a producir mayores desplazamientos en la intención de voto de la ciudadanía, entre otras razones, por el momento en el que se produce. Es que estaba recordando lo siguiente. En la campaña presidencial del año 86, el candidato Álvaro Gómez Hurtado iba mal en las encuestas. Se veía que el ganador iba a ser Virgen de Barco. Y, sorpresiva e inesperadamente, Álvaro Gómez sacó el tema de las llamadas unidades barco. Era un ataque duro al candidato Barco por una concesión Barco que hubo en el norte de Santander, en la parte del Tibú, una concesión petrolera. Y, obviamente, Álvaro Gómez lo hizo con la intención de descalificar a Virgilio Barco como jefe de Estado, como presidente de la República, en la medida en que decisiones que estaban en manos del gobierno nacional iban a favorecerlo a él y a su familia en el manejo de las llamadas de gobierno. Y, por el contrario, eso produjo una reacción muy desfavorable a Álvaro Gómez por haber utilizado ese argumento. Y, ojo, se dijo, es que sacarlo ocho días antes de elecciones, porque eso salió ocho o diez días antes de elecciones. Bueno, estamos sobre ese tiempo. Ojo con eso, ojo con esa referenciación histórica, y ojalá la está escuchando el expresidente Uribe, porque lo que me late y le late a la opinión pública es que en estas dos fallidas visitas, yo ilustrada a la fiscalía del doctor Uribe, lo que late es que la semana entrante va a soltar una bomba, entre comillas, esa bomba, faltando unos pocos días. Por lo menos no va a ser el fiscal, porque ha dicho que va a ser el procurador. El procurador para esa elección. El procurador hoy dice que no sabe, que no lo han citado, que no lo han llamado. Entonces, qué bueno que hace esa referenciación, exalcalde, porque a eso nos remitimos. Entonces, ¿será que es que el expresidente va a soltar esa bomba, doctor Rangel, faltando unos pocos días para la elección? Esa va a ser una bomba silenciosa, porque lo que va a hacer el presidente Uribe es mencionar los nombres de dos personas que van a testificar sobre la entrada de esos recursos a la campaña de Juan Manuel Sánchez. Eso es lo que va a hacer el siguiente paso. Y le va a solicitar al señor procurador que mantenga en reserva los nombres de esas personas. Eso es lo que va a pasar el lunes. No le da esos nombres a la fiscalía porque no confía en que la fiscalía vaya a tener esos nombres en reserva y él quiere proteger la seguridad y la integridad de esas personas que van a testificar en contra del gobierno. Pero está haciendo un ruido mediático. Aquí lo que usted dice es una bomba totalmente silenciosa y callada. Pero no, silenciosa no, porque los medios asisten a ver los escándalos. El escándalo sería que el revelar hubiera dicho los nombres son fuladinos. Menos garantías tenían los periodistas. Es simplemente que se van a mencionar para que haya una investigación con la reserva del sumario. O sea, aquí no se va a destapar absolutamente nada. Pero tenía muchas menos garantías en el país, en las instituciones, en el gobierno de Uribe, en donde se perseguía a los periodistas, a los opositores. Era mucho más difícil. Y si usted imagina, la Corte Suprema de Justicia... Todos los periodistas y todos los columnistas, en su gran mayoría, eran opositores al presidente Uribe y jamás tuvieron ningún tipo de cortapisa en la libertad de prensa. En el gobierno Santos no ha habido ninguna de esas situaciones, por fortuna. El fiscal general ha acusado al Centro Democrático de ser un partido neofachista, neonazista, de ultraderecha, violento, etc. Eso es una cosa que no tiene antecedentes en el país. El señor fiscal encargado del ente acusatorio esté señalando a la oposición de esa manera. Vamos por partes. Por eso son las faltas de garantías. Cualquier miembro del Centro Democrático que comparezca hoy ante la Fiscalía va a tener una falta de garantías absolutas. ¿Qué le respondió usted? Brevemente. Porque vamos a... Seguramente el fiscal se dejó inmiscuir en esta campaña de manera no propia, pero... Involuntaria. Pero... Él es el jefe de la campaña, don Manuel Santos. Pero es que la dimensión de gravedad respecto de las afirmaciones del fiscal con lo ocurrido en el gobierno Uribe es, pero de lejos, mucho más grave. Ese es un asunto y segundo el involucramiento de directivos de la campaña de Zuluaga con el hacker, deja ver el talante a los que nos podemos abogar en el próximo gobierno. Ese debate lo estamos viendo reflejado en las cifras. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia de que las actividades ilícitas del hacker estuvieran relacionadas con la campaña de Zuluaga. Señores, vamos a ver otro elemento, vamos a ver otro elemento, porque ese tema ya lo hemos debatido acá varias veces. Lo mínimo, lo mínimo... Son conjeturas... Ya lo hemos debatido, ese tema ha pasado por estos meses. Lo mismo es que una persona que ha estado al servicio de la campaña de Zuluaga estaba haciendo... Y de la presidencia de la República. Es que hasta ayer no más, la señora Lina Luna era asesora de la presidencia, averígualo. No, fue al ayer, pero si cuantos meses lleva con la... Y ese debate, pues le digo, señores, ese debate... Ya lo vimos, ya lo vimos. Vamos a mirar otro elemento y se lo voy a poner de esta forma. No dependemos del gobierno Sanchez. Ese ya lo vimos, mire, este es un punto importante, y quiero que lo miramos en congruencia todos. Es la segunda vuelta, porque si aquí les voy a hablar también de Gallup. Ya salió Gallup, aquí estamos desmirando la polimétrica, pero Gallup está acá. Y en la segunda vuelta de cifras y conceptos en la polimétrica es bien interesante ver lo que pasa. Porque es que hay ya candidatos que empatan técnicamente con el presidente Juan Manuel Santos. El exalcalde Jaime Castro, mire lo que pasa, por ejemplo, con Clara López. Si se enfrentara en una segunda vuelta con el presidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos sacaría 30.9%. Y Clara López sacaría 29.5%. No sabe, no responde, 39.5%. En el pueblo deben de estar felices. Esto es en un escenario de una segunda vuelta. Ya ese empate técnico con el presidente. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando ahí? Asán, para mí es prematuro vaticinar qué puede ocurrir en la segunda vuelta, qué tipo de alianzas se van a dar, porque el resultado de la primera vuelta va a condicionar en buena medida lo que ocurre. Ahora, es obvio que ya empiezan a mirar la segunda vuelta. Yo creo que el nombramiento del expresidente César Gaviria apunta a la segunda vuelta. ¿Y no a la primera? No, no tanto a la primera, porque es que la primera ya estamos prácticamente votando. ¿Usted lo ve mejor dicho? ¿Usted ve ya en ese momento un foto finish entre Óscar Iván Zuluaga y el presidente Juan Manuel Santos pasando los dos a segunda? ¿Cómo están las cosas? Me parece que eso es inevitable. Eso es inevitable, pero yo quisiera, con su venia, discrepar de mis distinguidos compañeros de mesa, porque ellos plantean el tema en términos judiciales de lo que pasa con las denuncias. Pero si es que la política se judicializó, es alcalde, desafortunadamente, ¿no? Perdón, adelante, termine su argumento. Termine su argumento y los demás le pueden contestar. Me parece que si bien los actores de la vida pública han buscado judicializar el tema, eso no está influyendo en la opinión pública, es mi punto de vista, no va a influir entre otras razones. Porque antes de la primera vuelta y antes de la segunda vuelta no va a haber pronunciamientos judiciales que le den la razón a uno u otro de los actores o a uno u otro de los denunciantes. Vamos a seguir en eso. En cambio, no nos estamos dando cuenta de los problemas políticos que sí gravitan en el resultado electoral. Acá hay otra gráfica, porque vamos a ir avanzando. En una segunda vuelta, hipotéticamente en ese escenario, con Óscar Iván Zuluaga, y esto ya no es nuevo porque esto lo vienen reflejando ya varias encuestas en los últimos días y semanas, es que le ganaría al presidente Juan Manuel Santos en segunda vuelta. Es un empate técnico, hay que decirlo, es un empate técnico. Cuando se habla de 33.6 y 34.2, eso es un empate técnico. Así es. ¿Cómo lo analizan ustedes? Eso es lo de Cifra. Eso es polimétrica. Déjeme decirle, para poner un poco más en contexto el tema de la segunda vuelta, evidentemente acá en polimétrica hay un empate técnico que de todas maneras lo gana Zuluaga. En las otras encuestas, le voy a dar el dato, en el Centro Nacional de Consultoría, Zuluaga gana por ocho puntos, casi tres veces el margen de error. En la de Janjas, que todavía no se ha dado a conocer, pero el anticipo gana por nueve puntos, también como tres veces el margen de error, o sea, sobrado. Y en esta última de Gallup gana por siete puntos, también por lo menos el doble del margen de error. Entonces, aquí no se puede hablar en la segunda vuelta, según las encuestas de un empate técnico. Este empate técnico me hace acordar de hace cuatro años, donde también daban un empate técnico entre el profesor Mocos y el hoy presidente. Hay algo innegable, y es que el candidato Zuluaga sí ha acelerado, sí ha crecido, y que de alguna manera el presidente Santos está estático. Eso frente al voto, a la opinión pública. Está bajando. Frente a la opinión pública. Sin embargo, ya en materia de segunda vuelta, hay otra variable, y son las alianzas políticas. Y eso es lo que yo creo que hace parte de este análisis. Ya se la doy, tengo que ir a la vuelta. No a la vuelta, a comerciales. Ya estamos hablando de estas vueltas acá. Vamos a ir a una pausa, porque al regreso quiero que miremos también Gallup. Mire, Gallup tiene unos números muy interesantes para que analicemos. De la primera vuelta, no de la segunda, de la primera. Vamos a la pausa de 360 y ya regresamos. Regresamos a 360, yo voy a dar la palabra, pero es importante analizar también porque aquí no hay dos candidatos, hay cuatro candidatos, cinco candidatos. Y hay que mirarlo en la perspectiva de lo que pasaría en un posible escenario de una segunda vuelta, si llega a pasar Enrique Peñalosa. Si pasa Enrique Peñalosa, el presidente Santos sacaría 39.4, si las elecciones fueran mañana, y Enrique Peñalosa 29.9. Sí. Yo creería que pasaban, sin duda, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, tanto por infraestructura política como por tendencia. Es que ya vimos que Peñalosa se estancó. Ahora, en la segunda vuelta va a haber unos realinderamientos políticos. Ya vimos, digamos, una muestra con el apoyo de Petro, de alguna manera, al presidente Santos. Pero venga, ¿usted se imaginaba esa alianza? Sí, yo lo anticipé en la columna del tiempo hace ya un mes. Pero, ¿por qué no? En la izquierda, no esperaba que fuera antes de la primera vuelta, pero en una segunda vuelta, la izquierda ve que hay dos proyectos antagónicos del país. Además, Petro se quiso aliar con Santos desde el primer día del gobierno de Santos. Ah, sí. Hubo una reunión de Petro, siendo él, pues, recién... Pero no era más fácil desde el balcón invitarlo y no insultarlo. Pero, perdón, en ese momento no era alcalde. No era alcalde. El primer día de Santos, el primer día de... Era ex-candidato a la presidencia, y no es porque el polo lo desautoriza, Petro firma un alianza con Santos. Le damos la gráfica también mientras vamos aquí debatiendo de lo que significaría un posible escenario en una segunda vuelta con Marta Lucía Ramírez y el presidente Juan Manuel Santos, según la polimétrica de cifras y conceptos. Pero, Hazán, perdóname, termino el... Claro, claro, adelante. Va a haber unos realindramientos. La izquierda, muy seguramente, en masa va a apoyar al presidente Santos. El conservatismo, el grueso, la encuesta de Galos lo muestra, terminaría apoyando a Óscar Iván Zuluaga. Ahora, el Partido Liberal está tomando mucha fuerza, Óscar Iván Zuluaga, infortunadamente, o bueno, para la campaña de Santos, el 44,% está apoyando al presidente Santos, Óscar Iván Zuluaga ha subido al 16%. Entonces, pero con la llegada del presidente Gavira, muy probablemente el Partido Liberal se revitaliza en su apoyo a Santos. Entonces, va a haber unos realindramientos. Pero es interesante lo que usted está diciendo y se lo voy planteando de una vez, Augusto, es porque usted cree que los liberales a esta altura del partido, en la costa o en alguna región, empiecen a pensar en bajarse del bus de la unidad nacional y decir, hombre, esto huele como que el barco se está hundiendo o mejor nos quedamos acá y seguimos hasta el final. No, para nada. Yo creo que la infraestructura del Partido Liberal, todo el trapo rojo, va a estar agitado alrededor de la candidatura de Santos. Yo difiero un poco de la opinión de John Mario en el sentido de que el grueso de los conservadores van a ir a registrar en la tarjeta electoral su voto por Zuluaga. Yo creo que ahí va a haber un fraccionamiento importante que le va a favorecer mucho a la candidatura del presidente Santos. La encuesta de Gavira muestra en este momento un 22% del voto conservador en el futuro de Santos, 22%. Pero fíjate el comportamiento, fíjate el comportamiento, John Mario, en los hechos políticos, Verbigracia, Consejo Nacional Electoral, todo ese ruido que existió alrededor de la legitimidad de la convención conservadora, ahí hubo mucho movimiento que no dejó muy bien parada la candidata Marta Luziano. Un elemento, porque vamos a avanzar y vamos a hablar también de la llegada ahora del expresidente César Gaviria a la campaña de Juan Manuel Santos. Pero este elemento ya no es de la polimétrica, esto es de Gallup. No tenemos la gráfica, pero yo la voy a decir en voz alta. Exalcalde Jaime Castro y señores, escuchen los resultados de la primera vuelta en el caso de Gallup. Gallup dice lo siguiente. Si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? En cabeza Oscar Iván Zulvaga, 29.3%. Segundo, el presidente en un empate técnico, 29% contra 29.3%. Eso es teta-teta, cabeza a cabeza. En tercer lugar, la doctora Marta Lucía Ramírez con 14.4%. Cuarto lugar, la doctora Clara López Obregón con el 10.9%, empate técnico con Enrique Peñalosa que tendría 10.6% y voto en blanco 5.8%. Esa es la primera encuesta que reflejaría que Oscar Iván Zulvaga por un pequeño porcentaje de 0.3% estaría arriba. ¿Cómo ve usted este escenario? Yo he sido muy parco en mis comentarios frente a las encuestas porque encuentro unas grandes diferencias entre ellas. La de cifras y conceptos se divulgó esta mañana. Así es. Y ahí aparece Juan Manuel Santos con el 37%. 27.7% contra 23.9% de Oscar Iván. En la polimétrica. En la polimétrica. 27 contra 23 y en esta serían los dos en 29. 29 los dos. Están sensiblemente iguales. Pero hay cambios abajo. Abajo. Alfero Rangel llamaba el pelotón secundario. Aparece Marta Lucía ya de tercera. Exactamente. Y en cifras y conceptos, en la polimétrica, la tercera es Clara López Obregón. Y nada de raro que vayan a cambiar en las próximas tres o cuatro encuestas. Creo que se pueden divulgar hasta el sábado por la noche. Y las va a ver hasta el sábado por la noche. ¿Sabes qué es lo bueno? Que la próxima semana hay debates. No hay debates. Hay entrevistas. Hay debates. Aquí se lo anuncio. En 360. Va a haber debates. En Panamá acaba de ganar la presidencia. ¿Quién iba de tercero en las encuestas? En Costa Rica igual. En Costa Rica igual. Uno no sabe qué puede ocurrir. ¿Qué va a ganar más de los días? Churchill hizo una frase que sigue siendo válida para muchos. Solo creo en las encuestas que yo mismo manipulo. Sí, Julio César Turbay aquí en Colombia, que era el talento político en un frasquito. Talento político puro. Cuando perdía las encuestas con Carlos Lleras, le respondió a un periodista, solo creo en la encuesta que se hace el día de la votación en la sur. ¿Qué dice usted? Aquí hay elementos que van a modificar el escenario muy probablemente. Ya lo comentaba algunos elementos hace un rato. Otro adicional es que la encuesta de Gallup tiene un 30.8% de indecisos. Entre gente que probablemente votaría, probablemente no votaría. 30, eso es mucho. Adicionalmente, el contexto, eso sí no ayuda mucho al gobierno Santos, de paro, de maestros, de rezagos, del paro agrario y todo. Es un contexto de insatisfacción e ingobernabilidad que lo puede afectar mucho de aquí a tres semanas. Además, adicionalmente, creo que la jugada del expresidente Uribe, que fue muy buena de este tema de los dos millones de dólares en la campaña de Santos, puede que en algún momento se le devuelva como bumeral, puede. Puede que siga resultando muy bien, como puede que le afecte y se le devuelva como bumeral. Vamos a redondear, porque vamos a hablar también de la llegada del expresidente. Yo veo realmente que, en primer lugar, estas tendencias que estamos viendo ahora no empezaron hace ocho días. Venían de, ya venían de unas semanas bastante atrás. Las que Oscar Iván Zuluaga venían subiendo. Los expertos en encuestas ven es la tendencia. La tendencia. Y esa tendencia nos mostraba, antes de todos estos incidentes, que Oscar Iván Zuluaga iba subiendo y Santos iba bajando. Y estas últimas cuatro encuestas de esta semana siguen marcando exactamente la misma tendencia. En esa tendencia o en esa película, yo personalmente me fijo más en el producto polimétrica de cifras y conceptos, la verdad. Y otro comentario al respecto es que las encuestas, recordemos, que miden esa opinión pública. No es una foto. Pero está testeando la opinión pública. No está midiendo realmente toda esa infraestructura electoral que hay detrás del presidente candidato. El trapo rojo, cambio radical y todo lo que... ¡Uy, la maquinaria! Y todo lo que en superior cantidad existe frente al centro democrático. ¿Me quiero agregar algo? Sí, quiero agregar algo. Pero las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales son total y absolutamente diferentes. Claro, el comportamiento electoral es diferente. En las parlamentarias hay maquinaria, hay compra de votos masiva, como se presentó en Sucre, en Córdoba, en el Atlántico. En las elecciones presidenciales hay mucha más opinión, el voto es más libre, mucho más desamarrado. Les doy un dato histórico. La participación electoral en la costa, tradicionalmente, baja de las parlamentarias a las presidenciales. Baja mucho, porque ya no se compran votos en las presidenciales. ¡Uy, hay unos que están electos! Las arcas ya están absolutamente vacías. En cambio, en el centro del país, Cundinamarca, el eje cafetero, sube la participación electoral de las parlamentarias a las presidenciales. Esto va a decir en dos palabras, si Santos fue muy fuerte en las parlamentarias en la costa, sus votos se le van a caer. Si Uribe fue muy fuerte en el centro, en las parlamentarias, sus votos van a subir. O sea que la ventana va a ser mucho mayor. Yo creo que en las presidenciales, efectivamente, el voto de opinión es decisivo. Voto de opinión. Es muy importante. Y ahí juega entonces mucho lo que esté pasando, si hay escándalos. Quiero recordarle a Alfredo Rangel que en el año 82, Alfonso López Miquelsen pierde su candidatura reeleccionista en la costa atlántica, precisamente, a pesar de que había ganado por un amplio margen las parlamentarias. ¿Qué pasó en la costa, no? ¿Qué pasó en la costa? Por eso creo, y yo insisto, que hay unos elementos políticos que deben estar pesando en las decisiones de la opinión. Primer punto. Por primera vez, también es que no hemos tenido sino dos reelecciones inmediatas, la de Álvaro Uribe y ahora la de Juan Manuel Santos. Se está produciendo un hecho que quienes nos opusimos a la reelección como institución constitucional, advertimos que el presidente de la república sea candidato. Es bueno para él como candidato porque tiene todos los instrumentos de poder, pero va a haber un momento en el que la opinión pública diga, a ver. Es un referendo. El artículo 188 de la constitución, conforme al cual el presidente representa la unidad nacional y es el presidente de todos los colombianos, desaparece. Porque entonces empieza a ser el presidente de sus partidarios, de sus amigos. En las tabernas del oeste americano ponían un aviso que decía, no disparen para el lado del pianista que él hace. A ver, señores. No se dejamos hablar, no los he interrumpido. No disparen para el lado del pianista que hace lo mejor que puede. Cuando el presidente de la república, que es el pianista, que es el árbitro, entra en juego, muchas cosas pueden ocurrir y pueden estar pesando en la opinión de la ciudad. Vamos, tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa porque hemos dejado para el final lo que significa la entrada del expresidente Sergio Gaviria y quiero que lo podamos debatir. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Regresamos a 360, la recta final, 8.46, estamos en vivo, PM hora de Bogotá, Quito y Lima. Señor Mario, llegó César Gaviria, el expresidente. Hay equipos que hacen cambios, ¿no? Traen jugadores, aquí trajeron a Petro y ahora acaban de entrar el expresidente César Gaviria. ¿Usted cómo ve esa llegada? Me parece muy oportuna para la campaña, Santos, porque el presidente ha tenido una campaña muy desorganizada, muchas pugnas internas. Y el expresidente Gaviria no solamente tiene la estatura para confrontar al expresidente Uribe, sino que además le puede poner agoría a esa campaña. Y llegó a esta campaña, se le nota, porque ve que lo que va a ser la segunda vuelta, una pugna entre dos proyectos de país. ¿Pero está bravo por eso o está bravo porque se está enredando el ministerio de Simón? No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, veamy a ver la perspectiva. A ver, veucks, veamos la perspectiva. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Está enredando el ministerio de Simón? Claro, por supuesto, por supuesto. Mire, César Gaviria no le va a agregar nada a la campaña de Santos, entre otras cosas, porque la imagen de César Gaviria es una imagen negativa muy alta, es uno de los expresidentes más desprestigiados con peor imagen que hay en el país, y yo creo que es muy poco realmente en esa circunstancia lo que le puede agregar a la campaña de Juan Miguel Santos. Pero es injusto pensar eso del expresidente Gaviria. Por licencia, desespero. Desespero estar recurriendo a peor. Cuando llegó el expresidente Gaviria de la OIA, en el 2004, hubiera podido conseguir... Tenía otra opción, ¿no? Que podía nombrar al expresidente Ernesto Samper. Cuando el expresidente Gaviria llegó de la OIA, hubiera podido sumarse al proyecto de Uribe y conseguir ministerios y demás, pero no creo que en la mentalidad del presidente esté eso como suponía. Es un movimiento estratégico en donde el presidente Santos se va a alejar de los enredos, se va a alejar del debate y de la confrontación fuerte, y por eso trae una voz autorizada para que de tú a tú se agarre con Uribe, mientras que el presidente Santos, de alguna manera, se aleja de esa guerra sucia, de ese juego sucio y de ese clima que le está perjudicando. Ahora, aquí hay un elemento que no quiero dejar pasarlo, y es el siguiente exalcalde. Todos saben, todos en Colombia saben, que los liberales quedaron en última posición en las elecciones presidenciales pasadas y hoy gobiernan. Hoy ya están gobernando. Están gobernando y fueron los últimos. Es decir, se la tienen que jugar toda por esta reelección, porque si no se la juegan con esta reelección, vuelven a quedar sin nada. ¿Traen a César Gaviria por eso? ¿A cuidar esos ministerios y a cuidar a ustedes? ¿Están jugando el todo por el todo? ¿O por qué lo traen? Bueno, usted lo dijo hace un momento, Azán. César Gaviria estaba en la banca y entra a jugar, entra al partido. Lo que yo creo que espera el país, y sobre todo la opinión pública independiente, es que, dada su condición de expresidente, exsecretario general de la OEA, él le dé altura a la campaña, la saque del lodazal en que está para muchos sectores de opinión. que no se pongan los guantes, como decía Augusto, porque si él entra de Pugil a agarrarse con Álvaro Uribe, con JJ o con el hacker, por Dios, eso no sería ninguna porción. Pero mire que el expresidente Uribe le está diciendo, le está diciendo claramente. Yo esperaría eso como colombiano, y creo que muchos sectores, porque si entra en la misma tónica en que se ha venido desarrollando la campaña, hacer exactamente lo mismo en los otros actores, no creo que aporte lo creer. Seguramente lo va a hacer, porque ya en el 2004, 2005, en el 2005, cuando él fue presidente de la Dirección Nacional Liberal, director del partido, pues ahí el ánimo y la confrontación con el gobierno Uribe fue agrio. Infortunadamente, para el expresidente Gaviria, ese round lo ganó el presidente Uribe. En su momento. No, pues miremos las elecciones, Juan Manuel Santos sacó más de 9 millones de votos, y los liberales 500 mil. Lo curioso es que hoy en día son los que gobiernan, son los que sacaron 500 mil votos. Álvaro Uribe en esa ocasión ganó en primera vuelta. No, estamos hablando del 2005, cuando era director del partido liberal, César Gaviria, y creo que llegó hasta el 2006, donde, como dice Azán, las parlamentarias las ganó el partido de la U, el partido liberal quedó muy bajo en ese momento. Pero yo creo que, de todas maneras, el expresidente Gaviria le va a agregar a esta campaña un elemento muy importante. Y yo, seguramente, tiene intereses de que su hijo, pues, siga en este juego político con brillantez, pero digamos que yo creo que ese no es el elemento principal. ¿Y si no las legislativas, pues? No es el elemento, exacto. Es un ministerio. Pero no es el elemento principal. Hay otros elementos que yo quisiera traer al debate. Pómalos, pómalos. El tema del proceso de paz. Yo creo que en la segunda vuelta, cuando estemos ante el inminente rompimiento de un proceso de paz, que ha sido bien conducido, por primera vez en la historia, un proceso de paz llega a una elección presidencial no muerto. Murió, infortunadamente, el del doctor Belisario de Tancur, y murió, infortunadamente, el de Pastrana, que había muerto desde hacía mucho tiempo. Y ahora, por primera vez, el país llega agonizando. Yo aquí estoy viendo el portal de la información de Colombia, y le comento, el portal de la información de Colombia dice lo siguiente. En Caracol están diciendo, un medio muy importante en Colombia, Radial, están diciendo que posiblemente se podría suspender el proceso mientras la selección. Más bien, si hablamos del tema del proceso de paz, en primer lugar, la gente ha perdido interés en este tema de los diálogos de paz, porque la gente no cree en esos diálogos de paz, ha subido el porcentaje de colombianos que consideran que ahí no va a salir absolutamente nada, y la posición negativa con respecto a la impunidad que se puede estar fraguando en estos diálogos de paz, con respecto a los curules gratis para los criminales de guerra y criminales de lesa humanidad, con respecto al tema de la no entrega de armas en lo que ha existido las FARC, con respecto al tema de la concesión de territorios a la guerrilla, de todo eso está en contra de la opinión pública nacional y está jarta con este proceso de paz. Así es de que ese desinterés se está reflejando en el hecho de que en las encuestas, ese tema no está reflejando. Quedan menos de dos minutos y quiero sus conclusiones. Terecho, te respeto. Treinta segundos, adelante. Yon Manio acaba de decir, por primera vez en la historia del país, un proceso de paz llega exitoso a una elección presidencial. Se equivoca, doctor. ¿Cuál? Porque en el año 86, la Unión Patriótica, que era el producto del proceso de paz, que entonces se adelantaba con las FARC, va a las parlamentarias, perdóneme, doctor, yo lo dejé hablar, eligió 17 parlamentarios. El país elige a Virgilio Barco, presidente, y él como presidente electo envía dos delegados suyos, César Gaviria y Pedro Gómez Barrero, que vayan a Casa Verde a hablar con las FARC para continuar ese proceso de paz exitoso. No, pero frente a la opinión pública estaba muerto, después de lo del Palacio de Justicia estaba muerto. El presidente electo dice, yo hago un empalme sobre ese proceso. No, el hecho de que no se haya culminado por el Palacio de Justicia, el conveniente de ser tuya, no puede ser tuya, no puede ser tuya, no puede ser tuya, no puede ser tuya. No puede ser tuya, no puede ser tuya. No puede ser tuya, no puede ser tuya. Es verdad lo que dice el doctor M. Castro, y agrego otro caso. El proceso de paz que inició el presidente Virgilio Barco con el M-19 y lo terminó, continuó con César Gaviria. Eso no fue en el 86, no. El presidente Betancourt no tenía ni oxígeno con los industriales. Pero la llegada de César Gaviria en este momento, ¿es una tabla de salvación o es una medida de desespero? Cierro el tema, independientemente del punto de la historia es que el proceso de paz sí es una variedad importante y va a jugar un papel importante dentro de la segunda vuelta. Dentro de la segunda vuelta. Claro, la llegada del expresidente Gaviria, insisto, se va a poner los guantes exalcalde contra el... A ver, pero ya se los puso Germán Vargas Lleras y parece ser que no le sumó como fórmula vicepresidencial, porque en las encuestas lo estamos viendo reflejados. ¿Le va a sumar César Gaviria o le va a sumar Gustavo Petro? Permítanme, permítanme, hay una oposición. Es que lo que hay de fondo, de telón de fondo, es el enorme desprestigio de Juan Manuel Santos y su gobierno. El 70% de los colombianos, según todas las encuestas, no quiere la reelección de Santos. Quiso meter a Vargas Lleras para que le salvara la reelección, no pudo. Posteriormente mete a Mocos, tampoco le resultó. Ahora mete a Petro, parece que no le va a salir. Y ahora, por último, a Gaviria. Contra el 70% que sale en la mano, algo posterior. 20 segundos, Aguas. Veo que está legitimando algo posterior. Acá hay una conclusión clara y es, Zuluaga, Santos van a pasar a segunda vuelta. Veo que la estructura política de Santos se va a llevar por encima a Zuluaga. ¿Usted lo ve ganando en segunda vuelta? Sí, totalmente. ¿Cuáles son? 20 segundos. Yo recuerdo los colombianos saliendo en hordas al exterior cuando el proceso de Pastrana. Y el país tendría razones para no apostarle más al tema. Pero creo que el gobierno Santos ha manejado ese proceso con maestría y creo que las FARC entendieron que el país, que no pueden seguir ningún tipo de confrontación militar y que ya es el momento de firmar la paz. Veo que... 20 segundos. Veo que murieron dos niños utilizados por la FARC. 20 segundos. En un atentado contra la policía en Tumaco. 20 segundos. Me parece que Augusto hace una defensa pobre de la candidatura Santos. Porque dice, se van a enfrentar en segunda vuelta el aparato, la maquinaria, contra la opinión pública. Por Dios. No, pues hagamos... A usted que le gusta la historia. Hagamos la historia que pasó hace cuatro años... La informo, la informo. 20 segundos. Y cierre ese debate. La maquinaria está quieta. Todos los parlamentarios de la mermelada están absolutamente quietos. No están comprometidos en la campaña de Juan Manuel Santos. No, están arreglando a los gobernadores y a los ciudades. ¿Qué va a exigir a los senadores y a los representantes que se desgasten ahora? Eso es lo que me gustan las encuestas. Que las podemos analizar y mañana viene otra. El centro educativo sí está apoyando a su candidatura. Augusto Reyes, como siempre, un verdadero renacer. Gracias. Yo Mario, gracias por aceptar la invitación. Senador electo, Flor Rangel, gracias. Muchas gracias, señor. Tengo constancia que el periodista de esta reunión fui yo. A usted, gracias por acompañarnos. Recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche y mañana la cita es a la misma hora, a las 8, para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias.